¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una edición más de El Gemelo Malo Podcast número trece, episodio número trece, semanita fresca, acaba de pasar catorce de febrero, una fecha del amor y de la amistad, entonces, nada, les traigo unas cuantas noticias, unos cuantos temas muy interesantes, con mucho juguito y de mucho que hablar. Muy bien, y vamos a empezar con una noticia, este, vamos a ponerle a nivel estatal, es básicamente una noticia de un influencer, periodista, comunicólogo, comunicador, muy famoso de aquí de la ciudad de Tijuana, que se llama, no sé si vaya a pronunciar mal el nombre, Husin Palafox, Husin Palafox, le vamos a mencionar como Palafox. Y pues, antes de hablar de lo que está diciendo, les voy a dar un poquito de contexto de este influencer, este comunicólogo, pues una persona que estaba en los medios de comunicación, y empezó a hacer, como se dice, videos virales en Facebook, donde él aparecía comiendo en restaurantes, este, dando una reseña de qué le parecía el lugar, y la gente lo empezó a seguir, le empezó a comentar. Total, este, este men hizo un grupo de Facebook que se llamaba, este, Cochi Lovers, algo así creo que es, que se llama, Club de Cochis, Club de Cochis, Club de Cochis, y pues era un grupo de Facebook donde la gente, como se dice, pues comentaba sus recetas, ponía lugares que les gustaba ir a comer, recomendaciones, etc. La verdad, una muy buena dinámica, pues total, este men, de ahí empezó a vivir, empezó a tener ganancias de este tipo de negocios, de ser prácticamente un influencer, recomendando lugares. Por lo tanto, él ya cobra por ir a un lugar, a un restaurante nuevo, una nueva carretita que hayan abierto, oye, ¿sabes qué? Necesito un video, necesito que me apoyes, necesito marketing de mi lugar para que la gente venga a consumir. Y como la gente lo sigue en todo Tijuana, en todo Baja California, pues la verdad tiene una, una, un muy buen alcance de, 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 de clientes potenciales. Entonces, la verdad, pues sí ha ayudado, me he enterado que ha ayudado a bastantes negocios, sobre todo en crecimiento. Obviamente, hay un cobro, hay una ganancia, él, por hacer sus videos, que la gente lo vea. Es un negocio, al final de cuentas, pero aún así se gana muchos haters. ¿Por qué? Porque, pues, el men está cobrando, y la gente es que te aprovechas, cobras, y que no sé qué, y no deberías de cobrar. Pues digo, total, él tuvo el alcance por medio de trabajo, trabajo que es lo que hoy conocemos como el ser una persona pública, un, un influencer. Entonces, a mí se me hace muy respetable lo que hace, y que cobre lo que cobre. Y claro, si tiene tanto alcance, tanto potencial, pues va a llegar un momento donde va a cobrar caro. Por obvias razones, entonces, yo en ese sentido, yo no tengo ningún problema con él. Entonces, ha hecho varios eventos aquí en, en Tijuana, de comida, y todo el rollo. Hasta tiene una página de, de, más que nada de noticias. Esa de noticias, a mí me gusta seguirla mucho, porque te enteras de muchos chismesitos, tanto como de, de chismes económicos, chismes políticos, chismes, este, de gente importante de Tijuana, de locales importantes de Tijuana, de vialidades, etcétera. Entonces, yo por eso lo sigo mucho. Pero ahí les va. Ya basta, ya basta de, de, de echarle flores. Yo a él, no, no es que, ¿cómo se dice? Lo sigo, la verdad, porque da muy buena información. Pero de una manera que no me gusta que él es muy autoritario. Es muy, ¿cómo se dice? Es muy, este, de repente da reseñas de películas. Y, ay, es que la película, no sé qué, fulanita de tal, es un churro, está bien chafa, que no sé qué, que no sé cuánto. Y el que, y a veces los hace con comentarios casi, casi, nomás le falta poner, y el que opine lo mismo, está mal. Entonces, no nada más en reseñas de películas, en diferentes comentarios, diferentes posts que hace, a veces sí se me hace como que, lo trata de decir como que, ah, es que, esto es lo que yo opino, que está en total, totalmente, es su total derecho opinar, dar su reflexión, dar su reseña, etcétera, ¿no? Pero a veces lo haces con, con una autoridad, de decir, es que esto es lo que yo opino, y el que opine mal, está mal. Y el que opine mal, nos vemos en la salida prácticamente para ponernos unos trompos. A veces, no siempre los hace así los posts, pero sí me ha tocado ver uno que otro post de ese índole, y pues sí cae un poquito gordo, sí cae mal, hasta un punto de que, pues, se gana un montón de haters, al igual que ciertas actitudes como influencer, pues, siempre se van a ganar haters. Eso que ni qué. Eso tienes, eso tenlo por hecho, ¿no? Entonces, siempre ha estado como que en el, en el ojo del huracán. Igual, al ser una figura pública, se ha visto envuelto en diferentes polémicas, de que se ha robado dinero, que de repente al local de chicos les quiere cobrar 15 mil pesos, o que de repente ha hecho, cobrado cierta cantidad de dinero, y el video, pues, no le sirvió a un local. Yo creo que, pues, eso es algo que uno siempre se arriesga, ¿no? Entonces, o, o que cuando tenía un food court, que no se manejaba bien, etcétera. Pues eso a mí, en realidad, no, no me interesa. Al igual, les digo, figura pública, tanto como va a tener sus atributos positivos, como sus atributos negativos. Pues eso lo compras totalmente al meterte a este mundo del creador de contenido, vamos a ponerle así. Entonces, recientemente acaba de hacer un proyecto que se llama El Camino de la Vida. Que aquí, la verdad, es una muy buena causa y una noble causa. Inclusive, les voy a dejar ahí, este, la página en la parte de abajo, por si quieren ir a donar. El chiste es que es un proyecto en el cual van a recaudar fondos con diferentes marcas y, este, diferentes patrocinios, al igual que nosotros podemos donar para, este, 50, lo que tengo entendido son 50 niños con cáncer de Castro Limón y 50 niños con cáncer también de bebés, de bebés con cáncer. O sea, pero creo que no es por parte de Castro Limón, sino que otra empresa. Entonces, la verdad, una muy buena noble causa. ¿Y en qué consiste? Lo que consiste es que, este, va a ser una caminata de, desde Tijuana, playas de Tijuana, hasta Los Cabos. Cerca de 1,700 kilómetros en 30 días, a lo que está, a lo que se calcula, son como 56 kilómetros por día, más o menos. Pero, aquí va lo bueno, aquí va el chicharrón, aquí va la, ¿cómo se dice? Ahora sí, el, el saborcito de este chismetito, de esta noticia, porque, pues sí, hay polémica en este proyecto, hay polémica en lo, en lo que está haciendo, pero bueno, independientemente de lo bueno que se está haciendo por el proyecto, eso, pues tiene su palomita, tiene su, ¿cómo se dice? Tiene su, su mérito, la verdad, se le aplaude lo que está haciendo, pero ahora vamos a ponernos el modo, no hater, pero el modo crítico. Vamos a criticar el, la desorganización o la falta de preparación de este proyecto. Bueno, criticando, primeramente, y ojo, esto se los doy, desde lo que he investigado, lo que he visto, lo que me he metido a leer un poquito, y pues lo digo como un crítico, o sea, ahora sí que, como criticando la forma en que se hizo, o lo que está pasando, porque está poniendo en riesgo principalmente la vida de él mismo. Palafox se está arriesgando a perder su vida o a lastimarse gravemente, ¿no? ¿Qué les digo? O sea, la causa es muy buena, pero digo, este tipo de eventos no se hacen porque se me hincharon los huevos y lo quiero hacer. ¿Qué es lo que pasa? Hace este el camino de la vida y la preparación lo anuncia, creo que lo anuncia empezando enero, empezando el mes de enero, estamos a 19 de febrero, con una fecha de iniciación el 14, 14, 15 de febrero. Entonces, tuvo un mes completito para prepararse para esa iniciación de este proyecto, donde pues iba a recaudar, pues, este, fondos, marcas, patrocinadores y todo eso. Entonces, sí se le vio ahí en las redes sociales y que fulanito restaurante va a poner no sé qué tanto dinero y que tal marca va a poner esto, este, Chirey, creo que una marca de carros, no me acuerdo cómo se llama, iba a poner la unidad de vehículos donde iba a traer todas sus pertenencias o sus cosas que necesitaría. Que, pues, este, que, pues, también, pues, ayuda de la policía estatal, obviamente, para transitar en Baja California, entre otras cuestiones, ¿no? Pero a mí, este, digo, ahí tiene que su urólogo, su cardiólogo, su fisioterapeuta y todo, pero todos son sus compadres, al parecer, o no sé qué es lo que está pasando. Y ahorita vamos al siguiente punto, ¿por qué lo comento de esta manera? Y a lo mejor no es que estén haciendo mal su trabajo. Pero, bueno, dices, oye, son 56 kilómetros diarios para una persona. Déjenme busco qué edad tiene. Bueno, no encontré qué edad tiene en Jusín Palafox, pero yo creo que fácil ha de estar arriba de los 50, arriba de los 45, por lo menos, por muy joven que sea, pero tiene sobrepeso. No es una persona que haga ejercicio constantemente. Parte de su contenido es ir a comer a lugares durante toda la semana para promocionarlos. Entonces, digamos que no es una persona con las capacidades adecuadas para hacer un trayecto de 56 kilómetros diarios, porque no tiene esa preparación física, no tiene esa costumbre, no tiene esa constancia de realizar actividades físicas. Por mucho que sea ir a caminar, porque 56 kilómetros, en realidad, van a decir, ahora sí que los deportistas, los que hacemos deporte constante, yo tengo 32 años, sigo practicando no-flag, sigo haciendo ejercicio. Entonces, yo en un punto para mí normal sigue siendo hacer 5 kilómetros en 30 minutos trotando, que claro, es muy diferente hacer 56 kilómetros seguidos, pero pues ahora sí, que si no es una carrera, llevas tus pausas, puedes ir caminando, creo que es un tramo muy, como si se puede considerar que no muy justo, pero que sale sobrando poquito y te lo puedes aventar bien, bien administrado te lo puedes aventar bien, pero obvio, una persona que por lo menos tenga actividad física regular, y a mí lo que me causa riesgo o lo que quiero criticar, y más que nada, ¿por qué platico? porque no es nada en contra de él, de Palafox, no es nada en contra de él, es más que nada de que no haya, no, que se aprenda de esto, que se aprenda de esto, y a veces muchos es el sueño o la capacidad de querer, o las ganas de querer hacer algo, hay que prepararse, no nada más hay que aventarse por aventarse, porque ahí es donde las cosas empiezan a salir mal, y se puede terminar perjudicando a más personas, o a uno mismo, y voy a la siguiente, más que nada aprender de esta situación, que la situación es la siguiente, o sea, por su parte no hubo una preparación previa, porque básicamente en enero fueron muchos días de días lluviosos aquí en la ciudad de Tijuana, incluso subió un video así como que, es que me estoy preparando para el camino de la vida, para correr los 56, pero subió un video en todos los 45 días de preparación, subió un solo video, donde estaba trotando, caminando bajo la lluvia, ¿no? ¿Quién sabe si haya hecho su, ¿cómo se dice? más días de, por lo menos de caminadora, digo yo, si me voy a preparar para un mes corriendo, este, 56 kilómetros por día, digo, oye, pues me empiezo a aventar 60 kilómetros por día, o por lo menos la mitad trotando, y la otra mitad caminando en una caminadora, para ir viendo cuál va a ser mi, mi paso sobre, sobre ese, sobre ese kilometraje, pero no, nunca subió nada de eso, siguió subiendo, que sus comidas y todo, y promocionando el camino de la vida, etcétera, entonces, digo, sé que tiene personas, tiene conocidos que, que a lo mejor fisioterapias, este, deportivo clínico, pero, alguien creo que aquí, este, platicado con mis papás, creo que aquí más que nada, alguien no le llegó a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que poner a hacer ejercicio, te tienes que poner a hacer, este, ciertas actividades, tienes que llevar una etapa de, de entrenamiento, para hacer este reto, para hacer, este objetivo, para hacer esta meta, a lo cual se me hace que viva, completamente, con falta de preparación, iba mal preparado, pero bueno, vamos a continuar, pasa esto, una semana antes, se está poniendo, de que está en Estados Unidos, una tienda, no me acuerdo, cómo se llama, una tienda, donde llegas, te pones tu calzado, hay expertos, que te dicen, no, que tenito gustó, no, pues esto, para qué lo vas a utilizar, no, pues para esto, ah, mira, estos son tus tenis ideales, mira, te vamos a poner, este, esta maquinita, te va a sacar, qué plantilla es la ideal, para ti, para que puedas tener, un mejor rendimiento, un mejor confort, un mejor desempeño, etcétera, no, una semana antes, estaba comprando sus tenis, digo, obviamente, espero que los haya usado, todos los días, antes de iniciar la carrera, verdad, porque uno, como yo, como ex jugador de fútbol, soccer, semiprofesional, si te comprabas taquetes, no los usabas, el día del juego, los usabas, una semana antes, en los entrenamientos, para qué, para que se amoldaran, para que no te salieran, ampollas sobre todo, no, pero bueno, se viene el día del inicio, en playas de Tijuana, 14, 15 de febrero, les digo, no recuerdo, apenas va en 4, 5 días, creo que fue el 14, inicia, no, pues sí, todo, todo muy bien, la verdad, pues, les digo, es algo, una noble causa, y pues sí, la quería seguir, aparte que pues uno tiene, esa mentalidad de que, oye, está cabrón lo que va a hacer, y lo ves tú a él, grande, con sobrepeso, y con, cero constancia de, ¿cómo se dice?, de actividad física, pues dices, algo va a pasar, va a estar interesante, qué es lo que pueda pasar, entonces, empieza el día, playa de Tijuana, sale, pero adivinen, sale a mediodía, al parecer, no recuerdo, pero, ya promocionando, un lugar de mariscos, miren, es que estamos aquí, nos juntamos los que vamos a salir, y nos estamos echando sus, unas copas de cóctel de camarón, y vengan a, al lugar, fulanito de tal, donde los cócteles, y que esto, y que no sé qué, obviamente, haciendo su labor de influencer, en ese restaurante, entonces, ¿qué me da a decir?, que es prácticamente, oye, independientemente, entonces, del camino de la vida, vas a ir haciendo tú, tu trabajo, pasando a restaurantes, hoteles, etcétera, mientras en tu recorrido, para darles esa promoción, que sí, que al final, a lo mejor la promoción, este, van a dar, cierta cantidad, y todo el show, ¿no?, pero pues, oye, estás haciendo un, un trayecto de cincuenta y seis kilómetros al día, y te estás empinando una copa, quién sabe qué tanto comió, etcétera, ¿no?, y pues ya, empieza a caminar, este, se ve que trae el equipo necesario, ahora sí que, yo lo vi como que, de esos de que dicen, de que, a veces un corredor, o un ciclista, o gente que viene, si que dice, ay, es que ese, o en los deportes, en el soccer, que de repente llega el nuevo, y llega el nuevo, que con caprichos, que con, porque, pues pueden, porque tienen el dinero, porque tienen el recurso, o los apoyaron, llegan con sus clics nuevos, con sus medias nuevas, con todo nuevecito, y siempre bien combinaditos, pero a la hora de ver, si sí juegan bien, si sí hacen las cosas bien, si sí saben, de, de lo que están, este, ejerciendo, de la actividad física, que están ejerciendo, pues resulta ser, que quedan a, a deber, prácticamente, ¿no?, entonces, yo lo sentí así, que venía, muy bien preparado, este, con sus artículos, y todo, y lo que quieras, el carro patrocinado, y todo, pero creo que, no tenía ni idea, lo que se estaba metiendo, no, no dimensionaba, lo difícil, que iba a ser, y por eso, seguimos, con lo que viene, día uno, se avienta sus primeros, cincuenta y seis kilómetros, y llega a la fonda, en Rosarito, playas de Tijuana, a Rosarito, la verdad, es un trayecto, para mí, se me hizo muy poquito, lo que avanzó, pero pues ya dividiendo, este, los kilómetros, que se tiene que, a, avanzar por día, pues básicamente, lo necesario, para avanzarlos, ¿no?, pero otra vez, video, no, pues que nos quedamos, a dormir en la fonda, que cenamos, no sé qué, que las habitaciones, que no sé cuánto, otra vez, promocionan la fonda, para que te quedes ahí, a, ¿cómo se dice?, a cenar, día uno, día dos, no, pues andamos pasando la misión, ya por llegar a encenada, que no sé qué, que no sé cuánto, ok, va, día tres, no, pues ya llegamos a encenada, pon un video, acá, de que ya va llegando a encenada, donde está el asta de la bandera, una de las astas más grandes de, de, donde se ondean las banderas de, de, de México, entonces llegan y están platicando, y la verdad, muy buena información la que dan, pero, igual, otra vez ahí metiendo promoción, no, es que acá el restaurante, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé qué, y así promocionando productos, también, entonces, pasa eso, día cuatro, día cuatro, día cinco, no les quiero mentir, no, no, no me acuerdo muy bien, día cuatro, no, pues una, una, un chequeo de, de rutina, para Palafox, que todo bien, y que no sé qué, y vamos a ver, que es un, como si es un chequeo de, de rutina, ¿no? Y así quedó, y tómala, que ese día en la noche, en la Cruz Roja, o en un hospital, este, encamillado, con suero, conectado, y pues, oh, tómala, no, pues es que nos saca, pues, nos acaba de pasar algo, que no vamos a poder continuar, por el momento, esto va a quedar en pausa, y es donde dices, ya lo veía venir, o sea, ya, iba a pasar tarde, que temprano, este, entonces, iba a pasar tarde, que temprano, pero pues ya, una vez, ya pasó, ya pasó esto, y él empieza a explicar, la situación, que pasó, pues empieza a platicar, que mientras iba, caminando, medio trotando, lo que tú quieras, que le, que le pasan un, como se dice, un tipo, una bebida tipo frappé fría, porque pues ya está, a tiempo de calor, y que se la toma de golpe, y que eso, siente una contracción, en el corazón, entonces, que se empezó a sentir mal, el, el cuerpo se protege, y dices tú, pues oye, que cabeza cabe, que estás caminando, estás a altas temperaturas, eso es lógico, quién le pasó el frappé, pero ah, de seguro, ahora sí que no les podría decir, si es, este, totalmente verdad, pero de seguro, el frappé, era de un producto, de un servicio, de un restaurante, o de un local, que tenía que él promocionar, y decir, ah, miren, me estoy tomando, este rico frappé, de la, de local, tal, 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 que nos están siguiendo aquí, y pues nos, y así, ¿no? Porque, obviamente, también, si te, y aparte, vas con tus expertos, y obviamente, díganme, no sé, no sé, a lo mejor yo estoy equivocado, yo no soy experto en el tema, pero, a mí, cuando yo jugaba fútbol, era súper mal, como se dice, si nos decían, de que, es que no se echen agua en la cabeza fría, no tomen agua, agua súper fría, y tómenla despacito, sobre todo, yo conocí, o sea, yo, yo he tenido, de repente, como desempeños físicos, y es, si vas a tomar electrolitos, inclusive, ni te los tomes súper rápido, tiene que ser lento, entonces, digo, parte de esta información, debe de ser, este, creo que está al alcance, de todos nosotros, de, en algún momento de nuestra vida, sobre todo, si, realizamos, alguna actividad física, algún deporte, pero, aún así, le pasan un frappé, le toma, se contrae el corazón, se protege, porque, todo el ambiente es muy caliente, se protege, y, vamos, pues, como se dice, ahora sí que, no sé cómo se le llama, médicamente, a lo que le dio, pero, pues, empezó a tener fallas, en el, en el funcionamiento del corazón, y ya, pues, platica eso, que ya le había dado una vez, hace diez años, y una segunda vez, hace cinco, y esta tercera vez, en, en esta ocasión, ¿no? Y por la misma, por la misma situación, y bueno, dices, oye, pues, entonces, ¿dónde quedó esa preparación? ¿Dónde quedó ese, esos expertos, esa gente que, que llevas, con, este, contigo? eh, dices, ahora sí que también, otra cosa que yo creo que también fue como que parte del, del, ¿cómo se dice? Para dar esta, pues, no excusa, pero para decir como, oh, es que no está fácil, y que no sé qué, y que no sé cuánto, pues, subió fotos de sus pies, y sus pies hechos cagada, ya con un, chingo de ampollas, ya molidos prácticamente, y dices, ok, vamos a lo mismo, no puedes durar tres días, caminando, y sin que te salgan ampollas, si te salieron ampollas, a tu tercer día, ¿qué significa eso? Y los que corremos, los que usamos caminadora, los que hacemos, este, este, carreras de cinco, diez, quince kilómetros, vamos a saber qué es eso, que es que no estaba acostumbrado, su pie, a tener fricción, a tener, a pasar de que obviamente se puso los tenis nuevos, no los ha de haber probado, la plantilla nueva, no se ha moldado, no, no los dejó, como se dice, no los utilizó el tiempo suficiente, para que su cuerpo reaccionara, para que su cuerpo se adaptara, y pues ahí están las consecuencias, las ampollas, otra vez, mala preparación, mala anticipación, pero, pero, así están las cosas, entonces, una falla, tras otra, y luego empieza a explicar también, de repente, como que no, es que, este, íbamos a tomar, un tramo, de que es de, desde ahí de Rosarito, a Ensenada, hay una carretera cuota, y una carretera libre, y supuestamente, él había perdido permiso, para irse por, este, la carretera, de, de cuota, cosa que, a lo que yo entiendo, porque platicé con una amiga, que es este, que hace senderismo, ciclismo, y así, y dice, es que está prohibido, dar permisos, o sea, ni siquiera los, los maratones, o los tramos largos, de ciclismo, de, o de gente que corre, pueden tener ese permiso, tú crees que se lo iban a dar a él, pues no, entonces, por ahí ya voy a entender, un poquito más, y pues él empezó, a como a quejarse, dices, oye, si estás haciendo, mil setecientos kilómetros, porque empiezas a decir, no, es que, ya teníamos el permiso, para irnos de Rosarito, a Ensenada, este, pero, pues nos tuvimos, no nos dejaron pasar, y nos tuvimos que ir por la libre, son otros cinco, siete kilómetros, de perdida, oye, vas empezando, llevas tres días, cinco kilómetros, más por mil setecientos, creo que no deberías, ni siquiera, estarte quejando, de, en ese sentido, o estarlo diciendo, como que no, si es que, tú no has pasado ese día, oye, tú, ahí otra vez, demostrando, que ni siquiera, preparado mentalmente, para lo, como se dice, para lo que iba, a realizar, no, entonces, ya pasa eso, queda en pausa, que le dijeron, que tenía que descansar, un día completo, antes de ver, si se podía reanudar, y de ahí, pues, otra vez, realizarle estudios, para ver si estaba apto, para continuar, con la carrera, entonces, ya durante el día, creo que fue, hoy el lunes, durante el domingo, creo que estuvo, en Ensenada, por ahí, vendiendo camisas, y pues, siguiendo, dando promoción, de restaurantes, de lugares, de cosas, etcétera, y ya el día de hoy, a lo que tengo entendido, es que, ya reanudó, la caminata, ya empezó a caminar, este, pues, enhorabuena, ahora sí que, este, qué bueno que salió todo, todo bien, que ya pudo retomar, pero por ahí, estaba viendo un video, nada más que no lo terminé de ver, al parecer, este, parte de su staff, o de gente que va a contribuir, este, va a estar haciendo, parte de su recorrido, que digo, al final de cuentas, la manera, en que lo, haga ese, el camino de la vida, pues, no nos debe importar, pero digo, con el ego que tiene, este, Palafox, con lo hablador que es, con lo, a veces, con lo, con lo, es que yo, yo sí puedo, y yo hago, y lo que digo, está bien, pues, se me hace como que, oye, pues, ya no estás cumpliendo, lo que es, lo que ibas a decir, mientras cumpla con lo, con los beneficios, y con la buena causa, pues, adelante, pero creo que, queda de ver mucho, o queda mucho, a, a la percepción, a ver, cómo, cómo una mala preparación, cómo no fue, a lo mejor, realizado de la mejor manera, porque, pues, ahora ya, este compañero de él, se van a aventar 5 y 5 kilómetros, y él se va a aventar los otros 40, no sé, al parecer, va a haber una dinámica de este tipo, pues, lo voy a seguir, lo voy a seguir viendo, a ver hasta, hasta qué punto se, se lleva a cabo, pero dices, oye, qué mala, qué mala preparación, o sea, dice, estás dejando de ver mucho, con lo que hablaste, con lo que dijiste, este, con las intenciones, digo, pues, sí, a lo mejor es un sueño de él, cruzar de, desde el Tijuana, hasta Los Cabos, pero dices, oye, pues, entonces, no tiene nada de malo, pero digo, creo que está más como que la crítica de, hacia la persona, o como las, como las intenciones, o como que, con el sentido que lo, que lo, que lo hizo, pero, bueno, ahora sí que, pues, esa, esa es básicamente mi crítica sobre él, y pues, o sea, oye, está tan pelada, como, como, lo estabas alardeando, o como estabas diciendo, o como es tu personalidad, o como lo, o como lo haces, este, notar, y yo sé que le duele mucho, este, que no pueda continuar, que no se pueda hacer, porque al final de cuentas, al que le va a doler, va a ser a él, porque él, quería hacerlo, él solo, desde Tijuana, hasta Los Cabos, pues, ahora, pues, ya es un, ahora sí que un reto a medias, ya no es un reto completo, ya ahora sí no lo va a poder completar, de la manera que él se lo propuso, pero aquí es donde digo, pues, oye, es que la preparación, quedó a deber la preparación, y luego los expertos, yo creo que, este, no hubo alguien que le dijera, Palafox, ponte a hacer ejercicio, ponte a ser caminadora, Palafox, no vas a poder hacer esto, de esta manera, necesitas esto, 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 o a lo mejor, si se lo dijeron, o le dieron, o a, o sus compañeros, les dio miedo, de decírselo, por la actitud, que pueda llegar a tener, de que, no, sí, sí, yo sí puedo, soy Juan Camane, y lo ha, ¿no? entonces, digo, buena causa, un reto personal, muy difícil, qué bueno que se lo puso, pero se dio cuenta, que, pues, no se pudo lograr, tan pelada, y, y digo, aquí, este, yo, yo lo quiero comparar mucho, con la velada del año, que hace Ibai, que ya no se han representado, ahí, dos mexicanas, este, Ari, Ari Gameplays, y la, la Rivers, junto también, este, con otros streamers, youtubers, etcétera, donde dices, a pesar de ser un evento, de streamers, donde se agarran a chingazos, en una pelea de box, los que sabemos un poquito de box, sabemos que durar en el ring, dos minutos, es una putiza, durar un minuto, es una putiza, o sea, es algo cansado, es algo que a lo mejor, alguien de afuera puede decir, ah, está fácil, yo lo puedo hacer, pero no, y aún así, ellos, con toda la experiencia, con todo, este, los preparativos, tenían, entrenadores deportivos, de box, tenían, este, nutriólogos, tenían, tenían doctores, tenían, gente que los podía, este, ayudar, y tuvieron una preparación, desde uno, a dos meses, y, y la intención de los youtubers, de los streamers, era, subir contenido, de ellos entrenando, cada día, cada día, vean, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, donde aquí, pues, se vio todo lo contrario, pues, no hubo una preparación, anticipada, de que vamos a hacer esto, y que, y que se haga bien, porque una cosa, hubiera sido muy diferente, que le hubieran pasado, estas cosas, que le hubiera, este, tenido, complicaciones, pasando la mitad, del trayecto, oye, se, se preparó, pero no fue lo suficiente, y les duró la mitad, el 75, el 80, el 90%, pero al tercer día, o sea, el 1%, perdón, el 10%, el 10%, de, de, de su trayecto, ya se está, como se dice, al tercer día, al cuarto día, pues, si te quedas, como que, entonces, no hubo ninguna preparación, aquí es donde, a veces, como personas, debemos de dejar el ego atrás, y decir, no, es que yo si puedo todo, y todo esto, y quiero, y si, por muy bueno que sea la causa, por muy bueno que sea tu objetivo, por muy bueno que quieras hacer las cosas, pero debes de conocer, de que eres capaz, de hacer, y si te lo vas a proponer, prepararte, no nada más aventarte, al, 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 ahí se va, que voy aquí, donde digo, esto es, por esto, la, por eso les digo la crítica, y por eso, platico de esto, porque tenemos que aprender, de este tipo de cosas, porque, que hubiera pasado, si hubiera tenido, un paro, cardíaco, un paro, cardiorrespiratorio, que se hubiera desmayado, que se hubiera pegado, en la cabeza, hubiera pasado ahí, se hubiera muerto, hubiera quedado, como se dice, con secuelas, algo así, entonces, aquí es donde dices, chin, qué bueno que pasó, ahora en el tercer día, en el cuarto día, ya se va a ir con más cuidado, pero, pudo ser mucho, mucho, mucho más grave, esa, esa situación, bueno, y hasta aquí, voy a dejar este, el tema de Palafox, les digo, excelente, lo del camino de la vida, y pues, entran a apoyar, entran a donar, si pueden, cualquier peso, vale, entonces, este, ahí tienen, esa es mi, ahora sí que mi crítica, no es una crítica destructiva, es una crítica, incluso, ni constructiva, porque, pues, a lo mejor, lo vas, si lo oyes, si llega a escuchar a alguien de esto, y le llega a esto, pues, a lo mejor, lo va a tomar de, de mala forma, pero, pues, esto es la percepción que yo tengo, una persona que ni a favor de él estoy, ni en contra de él, y ni a favor, ni, ni en contra, mucho menos en contra de su proyecto, pero, pues, o sea, también es como que quiero ver, objetivamente, este, lo que está haciendo, y la falta de preparación, sobre todo, como les digo, falta de preparación, y un peligro, sobre todo, para su persona, pues, bueno, entonces, este, ahí lo tienes, es más que nada, la opinión que nadie me pidió, sobre el camino de la vida, y el proyecto que está haciendo Palafox, y, cómo se, cómo tuvo una preparación, ¿no? Pasando al siguiente tema, ¿qué les puedo decir? Vamos a ver, a mí me gusta, mucho, escuchar a la gente, ver qué comentarios hacen, a veces en sus redes sociales, este, qué tipo de opiniones, creo que eso es algo muy valioso, al final de cuentas, hay muchas cosas que, ninguna parte puede tener la razón, o la verdad absoluta, y como les decía hace rato, con lo de Palafox, es de que, a veces hay personas que dan su opinión, su comentario, como diciendo, es que esto es así, porque yo digo que es así, porque vas, con mi experiencia es así, y lo que tú me digas, no lo acepto, porque así es mi vida, y sí, tenemos que conocer, de que la vida de uno, las experiencias de uno, lo hacen como es esa persona, pero no porque nosotros, veamos, tengamos experiencias, de ciertas cosas, vamos a invalidar, la opinión de otra persona, por la experiencia, y la vida que tuvo esta persona, no es ni mucho más, este, valiosa, vamos a ponerla así, ni, ni menos importante, ¿no? Entonces, tenemos que saber escuchar, y saber, en qué situación, están las otras personas, a comparado con nosotros, también, eso es un arma muy importante, comparar, pero comparar abiertamente, un punto del otro, entonces, ¿por qué les comento esto? Porque vamos a lo siguiente, el día de hoy, vi que un amigo, que conocí hace mucho, como youtuber, y así, pues sigue siendo él, un poquito influencer, tiene, como se dice, sus canales de medios, de creación de contenido, por ahí hace otras actividades, no voy a decir mucho, por si se llega a ubicar quién es, pero, recientemente, él emprendió un negocio, el año pasado, creo que empezando este año, ¿no? El año pasado, entonces, no tiene ni el año, con el, con el negocio, ¿no? pero uno, ahora sí que, yo les voy a comentar eso, con mi experiencia, con mi experiencia, de tener un negocio, de tener tres sucursales, de tener empleados propios, les voy a platicar esto, el chiste es de que, él puso, en su Facebook, el secreto, es no contratar personas, que aún viven con sus papás, así como, de nada, o sea, como diciendo, diciendo su consejo, no contraten a personas, que aún viven con sus papás, porque, van a ser los peores empleados, es lo que me está dando a entender, o como no pierdas tu tiempo, contratando a gente, que vive con sus papás, primero, voy a tomar, este punto, y esto sí es algo, que me caga, que me, ¿cómo se dice? que me, ahora sí que, como dice Franco Escaimilla, me caga, me laxa, me defeca, me, la verdad, me da mucha rabia, la gente que critica, a otras personas, por no estar en su situación, sea privilegiada, o no sea privilegiada, y ojo, y van a decir, ah, pues es que tú, a lo mejor, estás teniendo esta opinión, porque tú estás de ese lado, y sí, yo vivo con mis papás, tengo 32 años, vivo con mis papás, tengo una carrera universitaria, este, tengo un negocio, tengo tres sucursales, estoy viviendo, una etapa económica, muy estable de mi vida, estoy haciendo lo que quiero, lo que me gusta, y creo que, hablando de éxito, he logrado, hay mucho por qué recorrer, pero creo que, o sea, estoy bien, estoy logrando ciertos objetivos con éxito, ciertas, este, metas que me he puesto, lo he estado haciendo, lo he estado logrando, ¿no? Pero, me irrita mucho, el escuchar a gente, que se, que se quejan, de la, ah, es que los que viven con sus papás, son unos chiqueados, son unos mimados, son, este, como, pero lo dicen como diciendo, es que son inferiores a nosotros, es gente que, que no sabe de la vida, porque, vive con sus papás, nosotros vivir, sabemos lo que es vivir la vida, entonces, le digo, me, me cae a ese tipo de comentarios, pues, de que, de que se paren de esa, de esa manera, pero, es como si yo dijera, porque, desde mi punto de vista, ahora sí que, lo, lo que les digo, desde mi punto de vista, desde, desde mi experiencia, yo al vivir con mis papás, tengo estabilidad económica, ¿por qué? porque aporto para la casa, tengo un trabajo, tengo un negocio, tengo un empleo, tengo donde ir, la casa es de nosotros, no la rentamos, ya está pagada, al final de cuentas, va a ser la casa que va a quedar, para mi hermano, y para mí, bueno, continuando, con lo que dijo, este influencer, en su post de Facebook, que al parecer, había tenido una bronca, con algún empleado, que vivía aún, con sus papás, digo, vamos a ver, este, ahora sí, mi perspectiva, que les digo, yo tengo un poquito más de experiencia, contratando a gente, entonces, yo, yo le, yo le comento esto, y se lo, lo apunté, directamente, y ahorita, elaboro un poquito más, esto es lo que exactamente, yo le contesté, para mí, en experiencia, ha sido todo lo contrario, los que viven con sus papás, son los más estables, emocional, y económicamente, son los que siguen, mejor las actividades, asignadas, tienen una mejor noción, de autoridad, y tienen objetivos, a futuro, y los que me han tocado, sin sus papás, o sea, sin vivir con sus papás, han sido dos personas, y, ha sido, si he notado, que con ellos, me llegan tarde, reniegan, al hacer sus actividades, o como que no las hacen, con mucha, como que, es que no quiero limpiar, sobre todo, las actividades, de limpieza, con eso batallo más, con ese tipo de personas, llegan con problemas, emocionales, más fuertes, pero así, fuertes, fuertes, y, piden permiso, para faltar, están con mucha presión, de deudas, y aún así, que tienen deudas, se gastan el dinero, en cualquier pendejada, o sea, se gastan el dinero, pero rápido, no les dura, no lo saben ahorrar, y ojo, y esto lo comento, con experiencia, de haber tenido, siete empleados, ya en total, he tenido, han pasado por, por mí, actualmente, pues, están trabajando, tres, cuatro, ya no trabajan conmigo, el que no trabajan conmigo, fíjense, tienen que ver mucho, con lo que les decía, como viven con sus papás, tienen objetivos, muy específicos, y cuáles son esos objetivos, uno, estaba, por, como se dice, terminando la universidad, trabajó un ratito, y entró como practicante, a una empresa, y duró, me duró seis meses, excelente, vas avanzando, vas subiendo, otro, me duró cuatro meses, pero porque les cambiaron sus clases, y él me decía, es que no, quiero, es que quiero seguir trabajando contigo, pero me cambiaron mis horarios de clase, ya no voy a poder estar, llegando, a trabajar, y digo, no, pues es que yo sí necesito a alguien que, que, que trabaje, ¿no? Y otro, el último, el más reciente, que se acaba de ir, me duró un año, un año, un mes, y la verdad, una chulada de, de persona, Josué, él, otra vez, da ese brinco, ya lo he platicado en otros podcasts, él emprende su propio local, un local chiquito, para reparación de celulares, de laptops, de consolas, de mantenimiento de controles, entonces, ese tipo de, y todos estos, los que buscan algo más, trabajan, que diga, viven con sus papás, ¿por qué? porque tienen este, esta noción, de salir adelante, por su familia, y por ellos mismos, entonces, también termino, el comentario poniendo, ahora, ahora sí que es parte primordial, la entrevista, y uno como empleador, identificar la persona, que pueda trabajar, de acuerdo al, a su negocio, y a las actividades, entonces, voy a esto, ¿qué es lo que pasa? no es, no es que, si viven con sus papás, o no viven con sus papás, sea buen empleado, no, tienes que saber el contexto, de cada una de estas personas, porque así, yo podría generalizar, por los dos, por los dos empleados, que viven, que no viven con sus papás, les puedo decir, uno sigue trabajando conmigo, pero es con el que más, he batallado, y el otro, me duró un mes, porque lo puse a trabajar, y eso que no le exigí, lo mismo que están haciendo, los muchachos de ahorita, era lo que yo le exigía, que hiciera a él, y no aguantó, ¿por qué? porque no quería limpiar, porque no tiene esa autor, y vivía con un roomie, no quería limpiar, ¿por qué? porque, ahora sí, si me pongo a generalizar, yo puedo decir, ah, es que, los que viven, los que no viven con sus papás, pues es que no tienen quien le diga, que haga sus actividades, no buscan, distribuirse actividades, en su casa, por lo tanto, pues no les gusta limpiar, no les gusta que la gente, les diga que hacer, que les diga que tengan que limpiar, entonces, si nos ponemos así, yo también puedo decir, ah, los que viven fuera de su papá, este, van a tener todo eso, llegan tarde, igual, se desvelan, este, no tienen quien, quien les dé ese sentido, de responsabilidad, los problemas emocionales, muchas veces, son con los mismos papás, con los que no viven, o con la familia, están peleados, con la familia, prácticamente, y luego, es que no me quieren, no, no tengo amigos, no tengo esto, la presión de las deudas, muchos, o sea, yo puedo decir, a experiencia, yo, mucha de la gente, que he visto, que, que no vivo con sus papás, pues trae problemas, obviamente, están los que no viven, con sus papás, pero que sus papás, les están pagando, para que no vivan con ellos, porque, pues, pueden pagarle, un departamento, o lo que tú quieras, o otra cosa, o tenían otra propiedad, excelente por ellos, pero yo, los que he visto, de que, ah, es que no vivo, en casa de mis papás, porque me peleé con ellos, o porque ya me quise independizar, por lo general, traen problemas económicos, porque tienen que andar, correteando el dinero, para pagar la renta, para pagar los servicios, para pagar esto, la comida, y todo eso, entonces, y con lo que estamos viviendo, hoy en día, pues no te alcanza, entonces, ya por terminar este tema, pues sí les digo, no me gusta, que se generalice eso, o que hay ese tipo de comentarios, de que, les digo, a ser inferiores, a los que viven todavía, con sus papás, como de, es que no han logrado nada, en la vida, y así, que no sé qué, porque no te, o sea, no te da valor, no te da más valor, el que tú vivas solo, pues, el que te hayas, independizado, no te da más, más valor, y hoy en día, es muy natural, yo lo llegué a decir, en otro episodio, es muy natural, si te sientes frustrado, ahorita, tienes 25, 30, 35 años, y vives en las casas, de tus papás, porque es cómodo, porque no tienes que pagar renta, porque, divides los gastos, entre tu familia, tu mamá, te cocina, tu mamá, te ayuda, con la limpieza, de la ropa, de tu cuarto, de lo que tú quieras, adelanta, aprovechalo, pero también, no seas un perro huevón, o sea, no seas una garrapata, no seas una persona, que no está aportando, algo a la casa, ahora sí, que tomamos papeles, oye, nosotros, como hijos, tenemos un negocio, tenemos nuestro trabajo, tenemos que salir, a proporcionar dinero, damos una parte, para la casa, este, mensualmente, para la comida, de vez en cuando, pues ahora, a nuestros papás, de repente, desde que, ay, les vamos a pagar nosotros, esta comida, les vamos a pagar nosotros, este, ¿cómo se dice?, este concierto, o este evento, al que quieren ir, ah, los invitamos nosotros, se hace unas, si tienes ese amor, ese cariño, con tu familia, y viven juntos, te hace una sinergia, económica, muy bonita, donde, te empiezas, a retirar, esas preocupaciones, del dinero, y puedes entablar, una relación, la verdad, muy bonita, con tu familia, y la verdad, se los recomiendo, entonces, parte de lo que dijo, este influencer, si, me, como si, me hervió la sangre, pero pues, a él les puse, lo que le contesté, le traté de contestar, de la mejor manera, que también, es muy normal, porque a veces, es el ego, parte de lo que yo hago, es ver, TikTok, shorts, podcast, de gente que tiene, emprendimientos, negocios, y algo muy normal, que nos equivocamos, los jefes, o la gente que, de RH, que contratamos, es el decir, chin, contraté a la persona, equivocada, pero lo voy a mantener, porque, pues, no quiero admitir, que estoy mal, o quiero buscar, las excusas, el por qué, me está trabajando mal, porque nosotros, en la entrevista, podemos ver, cómo, cómo es esa persona, haciendo las preguntas, indicadas, podemos ver, cómo es la persona, y ahí les va, cuáles han sido, mis preguntas, principales, trato de platicar, un poquito, con el que viene a ser, la entrevista, primero, cómo estás, busco, que me platique, mucho de su experiencia, de cómo se sintió, en sus trabajos, anteriores, qué ha hecho, con quién tuvo conflictos, con quién no tuvo conflictos, qué está acostumbrado a hacer, si trabajo de oficina, en escritorio, o ya le ha tocado, atender a clientes, clientes que me platique, un poquito, te ha tocado, clientes nefastos, ahí ya ves la actitud, que tiene, sí, pero, sé cómo atenderlo, sé cómo, tal, 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 este, este, es, tratas de buscar, el perfil, de acuerdo, a la actividad, que lo vas a tener, haciendo, le haces, claramente, las puntuaciones, de qué es lo que va a hacer, entonces, también, el típico, a pequeño, mediano, largo plazo, qué quieres hacer, quieres hacer algo más, te quieres superar, o no te quieres superar, hay mucha gente, que de repente, no trae aspiraciones, y a veces, esa gente, la que no trae aspiraciones, es la que es más difícil, poder, como se dice, manejar, para que haga las cosas bien, porque es como, ah, ya conseguí el trabajo, ya estoy a gusto, ya estoy aquí, voy a hacer el mínimo de trabajo, entonces, si no trae una aspiración, de mejorar personalmente, de mejorar, tener un, un trabajo, más estable, mejor pagado, por ejemplo, aquí, pues yo les digo, esto es un trampolín, o sea, no se quieran quedar trabajando aquí, porque están ganando el salario mínimo, o sea, el salario mínimo, no les va a ayudar a mantener una familia, tendrán que tener dos trabajos, tres trabajos, entonces, si les platico eso, entonces, ya de repente, pues si hay, no, es que yo quiero abrir mi propio local, de reparación de celulares, no, es que ahorita es, este, es temporal, en lo que ahorro para comprarme un carro, en lo que ahorro para pagarme la universidad, en lo que ahorro para, en lo que ahorro, en lo que quiero, en lo que hago dinero, en lo que, en lo que tienen aspiraciones a futuro, eso te está indicando, que no se quieren quedar en tu trabajo, por mí eso es perfecto, porque, porque van a aprovechar el tiempo que están ahí, para hacer las cosas bien, porque el dinero les importa, y porque lo necesitan, más de que, no, pues es que, no, a largo plazo, pues, no, no tengo nada que hacer, pues, llevarlo día a día, que te da a entender eso, que, pues, no trae una aspiración, y que, con lo que gana, es, al día al día, que va a estar, como si se, pudiendo llevar a cabo sus actividades, o, o su vida entera, y ya, por último, ahora que te le digo, acaba de pasar, 14 de febrero, día del amor y de la amistad, les quiero comentar algo, es, algo que vi, muy, muy curioso, muy bonito, muy, como se dice, muy fuera de lugar, pues, algo no tan, tan, común ver, que últimamente, pues, ha sido algo, como se dice, es algo que está cambiando, en estas generaciones, pero, pues, yo estaba en la sucursal de las fuentes, estaba atendiendo, y todo eso, y era el puro 14 de febrero, era, creo que cayó en viernes, si no me equivoco, era el puro 14 de febrero, y llega esta parejita, que ya tiene rato yendo a jugar, van a jugar, de repente, una vez a la, a la semana, entonces, pues, este muchacho, y esta muchacha, llegan, y juegan, y por lo general, cargan dos horas, cada uno, y tratan de no comprar cosas, el muchacho, es el que paga, ¿no? El que me había tocado, normalmente, ver pagar, y ahora veo que entran, y llega la muchacha, la verdad, es una muchacha muy simpática, y llega, y, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, que no sé qué, ay, este, pues, vamos a cargar, vamos a jugar, y al muchacho, sí lo veo así, como que muy apenado, así, como que, como que con la cabeza, baja, así, como serio, y yo digo así, y la muchacha, así, como que muy, 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 muy enérgica, trae mucha energía, como normalmente va, y, ay, y dice, ah, pues, me puedes poner, este, cuatro horas a cada uno, y el muchacho, no, no, espérate, ¿por qué cuatro horas? No, dos horas nada más, vamos a estar dos horas, no, y la muchacha, no, no te preocupes, no, pero de todos modos, te queda guardado, y que no sé qué, no, pero es que va a ser mucho más, y dice, ay, no, no, no importa, yo, o sea, tú no te preocupes por eso, como diciendo, no te preocupes por el dinero, yo voy a pagar, y el muchacho así como que, uy, como que le dio mucha pena, y así como que agachó la cabeza, y así, sí, van a ser cuatro horas para cada uno, ah, pues, ¿cuáles son sus usuarios? no, pues, fulanito y fulanita, ¿no? y así, ay, y me das, también, algo de tomar, ¿quieres algo de tomar? no, no, no quiero, ándale, no, no te preocupes, no pasa nada, yo pago a esa, no, pues, este, este, no, un agua, y la muchacha así, ¿cómo con agua? ¿nada más un agua? no, no, ¿qué quieres? ¿quieres un monster? porque sabe que, normalmente cuando van, y él paga, él pide un monster, entonces, ¿un monster? ¿quieres un monster? no, pues, que sí, este, ay, dame un monster, y a mí dame un jugo de, no sé qué, o una soda, no sé, no sé cuánto, el muchacho así como que, como que así todo penadito, y yo así como que, wow, o sea, y la muchacha, y no, pues aquí tienes, y todo eso, y ya se van, y se ponen en el jugador, y nomás, o sea, ese, como que, ese gesto de esa, de esa muchacha, se me pare, me pareció muy bonito, me pareció, este, un gesto que, dices, wow, o sea, es 14 de febrero, y a lo mejor, no, a lo mejor no es completamente el regalo, pero pues es un gesto muy bonito, pero el 14 de febrero, llevar al, al novio, o al quedante, con el, con la persona que está saliendo, al lugar donde normalmente, se juntan a, a jugar, y pues pagarles, se me hizo un gesto muy bonito, por parte de la muchacha, el muchacho pues obviamente apenado, pero digo, pues no se apenen, o sea, también los, los, no se apenen, chiste, no, no es cierto, este, entonces, como hombres no, que no les dé pena, y como mujeres, si tienen para apoyar económicamente sus salidas, su relación, créanme que lo pueden hacer, créanme que háganlo, hoy en día, para un hombre que les, que, que, que compartas económicamente los gastos, es una estabilidad económica, y una liberación de presión, de, de, de mantener la relación completa, yo sé que va a haber hombres que pueden pagar todo, pero, hoy en día, es un poquito más difícil, pero si mantienen este equilibrio, económicamente, donde de repente uno paga, otro, o la muchacha paga, se van michimichas, o se se van un 60, 40, créanme que, créanme que es algo, pues muy bonito, y creo que es algo que va, va a tener mucha fortaleza, porque, al hombre no le va a preocupar, en ese sentido, económicamente, ¿no? Y, les digo, creo que el gesto fue muy bonito, que parte de aquí, también voy a esto, este, pues ya he estado saliendo, con una amiga, no en el sentido, como de que era antes, así, sino que es una amiga, que estimo mucho, y que quiero mucho, y que ha salido varias, varias veces conmigo, y platicamos muy bien, y compartimos, este, muchas ideas, porque ella también es, ingeniero industrial, industrial, entonces, yo soy ingeniero industrial, entonces, coincidimos con muchas pláticas, con muchos temas, y se vuelven pláticas, muy interesantes, entonces, hemos salido varias veces, de estas varias veces, pues yo he pagado, la mayoría de las, de las comidas, completamente, de repente, si le digo, oye, me ayudas con la, con la propina, y pues ella accede totalmente, ¿no? y sin ningún problema, pero esta vez, esta última vez que salimos, la verdad me sorprendió, porque pagó ella, pagó una cuenta, fuimos a, a comer a, a una cervecería, y pues, incluyó, como se dice, pues, pizza, este, unas salitas, y varias cervezas, varias cervezas, de estas de las, de las cervezas, eh, craft beer, ay, se me fue el nombre, artesanales, cervezas artesanales, entonces, fue como que, pues una cuenta, alta, de mil pesos, pero ella ya me había dicho, yo te voy a invitar, yo te voy a decir, yo le, puse sugerencias, de, de donde podíamos ir, y ella dijo, yo, es que yo te voy a pagar, y yo, ah, este, bien, al principio, no lo creía, y dije, ah, pues, con que nos vayamos, michi, micha, y ya, ese, ese día, casualmente, no llevaba efectivo, bueno, si llevaba, pero llevaba como 200 pesos, y como 80 dólares, porque, no me gusta usar los dólares, pero los dólares, los metí ahí, como que, pues es de una alcancía, que tengo, guardadito, que tengo de, de dólares, entonces, como que, ay, lo saqué, y dije, no, pues, prefiero no gastarlos, y ya me dijo, no, no, acuérdate que me, que me toca pagar, yo ya había sacado mi cartera, y ya iba a sacar la tarjeta de crédito, para, pues, para, para pagar con crédito, y dice, no te preocupes, me toca a mí, tú encárgate de la propina, y ya como que, ah, ok, está bien, y la verdad, este, igual, un gesto muy bonito, pues, de parte de ella, sabiendo, pues, de que hemos salido varias veces, este, yo he pagado la mayoría de las veces, en su totalidad, y ella que haya pagado esta ocasión, la verdad, se me hace que, por parte de una mujer, que haga eso para un hombre, créanme, que es algo que, por lo menos, yo aprecio mucho, por lo menos, yo aprecio mucho, y creo que, este, si libera ese peso, de que, ah, es que pagué ahora una cuenta de mil pesos, a lo mejor ella, este, estaba, no tenía ningún problema, a lo mejor si fue como que, ay, mil pesos pagarlo completamente, pues, está sintiendo, es, por lo menos, está sintiendo lo que los hombres pagamos, la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, creo que, por lo menos, tiene un entendimiento, se está poniendo en el zapato, de, de, de otra persona, entonces, creo que, les digo, les voy a mencionar, es un gesto súper bonito, de parte de una mujer, el que puedan pagar, parte de la cuenta, o que, pues, totalmente la cuenta, creo que es algo muy valioso, y creo que, está al 100. Y bueno, hasta aquí, el podcast, del gemelo malo, en esta edición, espero que les haya gustado, el chismecito, esa carne, esa carnita, esa crítica, que se le hizo, a los, influencers, a estas acciones, a todo esto, entonces, la verdad, creo que estuvo, muy bueno, muy interesante, no olviden, dejar sus comentarios, en la parte de abajo, si hay algún tema, en específico, que quieren que retome, de cual, hable específicamente, déjenlo en los comentarios, que les está pareciendo, compártenlo, denle like, la verdad, me están ayudando, bastante, ya estamos a punto, de llegar a los mil suscriptores, del podcast, el gemelo malo, y pues nada, hasta aquí termina, el día de hoy, y ya saben, yo soy Rafa, el gemelo malo, su gemelo favorito, y nos vemos, en el siguiente video, y nos vemos,